Sería muy difícil crecer nuestro negocio. Recorriendo la fábrica que su familia abrió hace 30 años, Artemio Muñiz dice que toda su vida ha sido republicano y que nunca dejaría de serlo, pero que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca siente un profundo desencanto con el presidente. Honestamente, si usted va aquí en las calles de Houston o de Dallas o San Antonio y le pregunta a un votante hispano, siete de diez personas van a decir que no están con el presidente Trump. Como republicano eso me preocupa porque debemos tener esos votos. El problema es la retórica de antimigrante. Es lo mismo que registró la encuesta realizada por Univision y la Universidad de Houston. Un 47% de los entrevistados votaría por un candidato demócrata y un 42% por Trump. Y entre los latinos, Trump perdería con 19% frente al 69% de un demócrata. En la última elección, casi perdemos la elección con el senador Ted Cruz contra Beto O'Rourke. No debiera ser tan cerca. Pero por nosotros no respetar al pueblo hispano, el partido republicano se está poniendo en riesgo de perder la siguiente elección. Ha sido fuerte por años. Dice además que con Trump no es el mismo partido republicano de Ronald Reagan que en 1986 les dio amnistía a sus padres y que poco después les permitió trabajar para abrir esta fábrica. Nunca cruzaría partido. Mi corazón está con el partido republicano. Mi objetivo ahorita es pelear para el alma y el corazón del partido. Yo voy a tratar de regresar el partido a los tiempos de Reagan y de Bush. Y agrega que las encuestas así lo reflejan. La contraofensiva republicana obviamente no se hizo esperar. La campaña de Donald Trump justamente mañana y aquí mismo en Houston inicia la gira de la victoria o vamos to victory tour para asegurar un estado que es republicano desde 1976. Y Jorge lo hacen en Spanglish. Ciertamente es un tema muy controversial y podría cambiar el estado de Texas de un color rojo a morado. Y recuerda que están rojos desde 1976. Así que ese es el cambio. Así es.